Mi pasión es el volante, yo creo que si muero en el volante voy a ser feliz, siempre me llamó la atención el volante, se me brindó la oportunidad, me enseñaron a hacerlo, me guiaron, tuve instructores y lo más importante que nunca me discriminaron, me tratan por igual, no hay de que tú porque eres mujer, entonces me siento feliz, contenta de realizar este trabajo. Al inicio fue muy difícil, muy difícil lidiar con el machismo porque me decían todos que no iba a poder, que era mujer, que me fuera a lavar trastes a mi casa, me pegó muy fuerte en la psicología, llevé terapia, dejé un tiempo mi sueño, pero al final de cuentas dije nadie manda a mí más que yo y puedo, soy capaz.